Tras la derrota como local ante Pumas, el Guadalajara se complicó su pase a la liguilla en el Apertura 2018, al rezagarse en los últimos lugares con solo 15 unidades. En los anteriores torneos cortos, la mínima puntuación para estar en la llamada fiesta grande son 24 puntos. A falta de 15 unidades por disputarse, los dirigidos por José Cardoso necesitan tener un cierre perfecto para tener posibilidad de pelear por el campeonato. Para ello, deberán ganar mínimo cuatro de los cinco enfrentamientos que le restan en el actual torneo, ante los siguientes rivales, Lobos Buap, Morelia, Puebla, León y Tigres. De no entrar a la liguilla, sería el tercer torneo consecutivo para los rojiblancos que no pelean por el campeonato, desde que levantaron su título número 12 de liga con Matías Almeida en el banquillo.